Hola chicos, que gusto volverlos a ver. Nos despedimos, es una despedida, un video de agradecimiento a todos los chicos por haberme colaborado en estos videos de clases con el profe Alex. Gracias a los padres de familia, gracias a los compañeros docentes y gracias a todos por seguir siendo nuestro apoyo. Quiero también a ustedes desearles unas muy bonitas vacaciones, que lo pasen de lujo. No se olviden de presentar el portafolio, que es lo que vamos a recibir en estos días. Gracias a todos, un abrazo, cuídense y quédate en casa. Gracias chicos, chao. Gracias a todos.